¿Qué tal? Es un gusto saludarlos en un nuevo programa de la otra cara de la moneda analizando los temas más importantes que ocurren en nuestro país. Vamos a hablar de transporte público. Después de que se haya puesto sobre la mesa la posibilidad por parte de la ministra de Transporte de que se aumente la capacidad del transporte público en medio de esta pandemia. Estamos hablando que pasaría del 35% que se está manejando actualmente al 70%. Vamos a hablar sobre el transporte público, sobre las implicaciones de una propuesta como esta, de cómo se viene manejando hasta ahora, qué sería lo mejor y por supuesto todo lo que tiene que ver en el contexto del transporte en nuestro país en medio de esta situación que estamos viviendo. Por eso nos acompaña hoy el señor Darío Hidalgo, investigador en movilidad sostenible y seguridad vial. Señor Hidalgo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente es un tema muy, muy importante para la salud pública y también para la oportunidad de que tengamos ciudades sostenibles en el futuro. Claro que sí. Bueno, antes de pasar a la propuesta que ha hecho la ministra de aumentar esa capacidad en el transporte público, ¿usted cómo ve que se ha manejado hasta el momento? Bueno, el tema de la información sobre la posibilidad de transmisión de COVID en el transporte público, pues lo que ha hecho todo el mundo, todas partes del mundo, no solo en Colombia, es tener una precaución. Los sitios cerrados, congestionados, donde las personas están cerca, son sitios donde se puede dar el contagio. Y el tren ha ido avanzando la evidencia a nivel internacional. Estamos encontrando que el transporte público no necesariamente es un sitio de super contagio. Si se dan determinadas condiciones, si las personas todas usamos tapabocas, si hay buena ventilación en los vehículos de transporte público, trenes o buses, si estamos desinfectados, están desinfectadas las superficies, si nos lavamos las manos antes de entrar y luego de salir, y si no hablamos, si no hablamos entre nosotros dentro de los vehículos de transporte público, la situación de contagio no es tan grave como podría pensarse. Se dan muchos más contagios en otro tipo de sitios cerrados, incluso en el hogar, que en el transporte público. Y pues desafortunadamente el transporte público ha sido donde hemos aplicado medidas muy drásticas, muy fuertes, para evitar el contagio, sin que sea necesariamente un sitio de alto contagio. Claro. Bueno, la propuesta viene desde la ministra de Transporte, es decir que si hay una medida sería a nivel nacional. Y a nivel nacional pues tenemos diferentes modalidades de transporte. Quisiera hablar de cada una para ver cómo estamos en las medidas que se han tomado y cuál sería el riesgo que se tendría. Empecemos por los más puntuales, que serían los taxis, que es un transporte que utilizan algunas personas, pero que por supuesto ya hemos tenido conductores que se han contagiado en medio de este sistema de transporte. ¿Usted cómo lo ve? ¿Por qué esto funciona a nivel nacional? Sí, pues los taxis, dependiendo de su uso, pueden ser un sitio de contagio. Si van muchas personas dentro del taxi, las personas son cercanas. Si el taxi no tiene buena ventilación, buena circulación del aire, se convierte en un sitio cerrado, cercano, y si tiene alta ocupación, cinco personas, cuatro pasajeros y el conductor, es un sitio que puede eventualmente convertirse en un sitio de alto contagio. ¿Cómo puede ser un sitio que no tenga ese contagio tan alto? Si, por ejemplo, separamos la cabina del conductor de la parte de atrás, muchos taxis ya lo han hecho, si se mantiene muy buena ventilación y desinfección del vehículo, si usan tapabocas tanto el conductor como los pasajeros, y buenos tapabocas, no cualquier cosa, sin buen tapabocas y que está bien puesto todo el tiempo, un taxi puede no convertirse en un sitio de alto contagio, y ese es el tipo de medidas que se deben tener en los taxis. Pues no, básicamente muy buena ventilación y uso de las medidas de cuidado personal. Claro, incluso ya usted lo decía, muchos lo han iniciado con todo esto y han puesto como una barrera plástica que separa la cabina, separa el conductor de los pasajeros. Ahora, en medio de esta situación, ¿sería mejor sacar más taxis a la calle para que puedan transportar a muchas más personas o definitivamente no es necesario, no sería conveniente porque no todo el mundo evidentemente tiene la posibilidad de tomar un taxi, ya sea por el precio o por otra circunstancia? Sí, el taxi pues no es de los modos más asequibles en términos de su costo, no es un transporte de alta eficiencia, realmente es un vehículo que ocupa un espacio vial importante, entonces, y genera un costo. Y las personas que más necesitan moverse en este momento durante la crisis son las personas que usan normalmente el transporte público y no los taxis. En el caso de Bogotá tenemos 3, 4% del total de viajes en taxi, en la pandemia no ha cambiado sustancialmente, entonces no estamos hablando de un sitio que sea tan importante en la movilidad, aunque sí es importante para las familias, los taxistas, los propietarios de taxi que derivan su ingreso de estos vehículos. Ahora, pasemos al siguiente nivel, antes de ir a lo masivo ya como Transmilenio, el mío y todos estos sistemas de transporte grandes que hay en las ciudades. En Bogotá, el SITP o el sistema de transporte provisional que hay todavía en la capital de la República, ¿qué tan viable es en este momento, y si se podría ampliar eso, incluso en un momento se habló de habilitar los buses intermunicipales para que pudieran circular dentro de la ciudad? Bueno, una ampliación de la capacidad del número de vehículos que se ofrecen para que en más vehículos se distribuyan los pasajeros, pues no es tan posible en el corto plazo. Lo único, pues es lo que usted está mencionando, Eduardo, de autorizar transporte especial, los que en este momento están parados, los vehículos escolares y de turismo están parados, porque no están cumpliendo ninguna labor en este momento, como soporte al transporte público de las ciudades. Esto es un poquito complejo ya en términos de administración de esos permisos y de esas autorizaciones, pero entiendo, si los alcaldes lo solicitan, el gobierno nacional está dispuesto, lo ha dicho desde hace ya tres meses el Ministerio del Transporte, de dar este tipo de autorizaciones como soporte adicional, de manera que se aumente el número de plazas de transporte público normal de la ciudad y entonces los vehículos no tengan tanta ocupación. Allí es tan importante como hablamos en los taxis, la ventilación, los vehículos con las ventanas abiertas, con clara dirección de circulación del aire, un investigador en Medellín, el doctor José Jairo Espinosa, está haciendo modelación de cómo circula el aire dentro de diferentes tipos de vehículos y encontró que el tema de las bucetas normales que circulan en Medellín, circulan también aquí en Bogotá o en Cali, pueden tener las ventanas abiertas, pero hay mucha turbulencia al interior, el aire no se renueva, simplemente da vueltas, uno siente el viento, pero es el mismo aire, entonces lo que él recomienda es que haya una clara dirección de circulación de ese aire, que tenga entrada y salida claramente definida, de manera que el aire dentro de las bucetas del transporte público colectivo o estos vehículos especiales dando este tipo de servicio pueda circular. Lo que sí está muy difícil y es complicado y la literatura científica internacional nos lo está dando es el tema del aire acondicionado. El aire acondicionado, desafortunadamente, así tenga filtros, no es un buen sistema porque lo que hace es volver a poner dentro del vehículo el mismo aire que ya puede estar contaminado y para que pueda ser filtrado tendrían que ser filtros de los que usan en los quirófanos en los hospitales, por supuesto eso no es posible en vehículos de transporte público en las ciudades. Claro, y le pregunto ahora, ¿qué tan rentable sería para un conductor de servicio público, del SITP provisional aquí en Bogotá al menos, sacar su vehículo, movilizar personas cuando no puede realmente llevar el cupo completo? Porque una de las medidas es que haya cierto distanciamiento entre los ocupantes, entre los pasajeros, evidentemente el bus no va a poder ir lleno, va a tener sillas desocupadas, ¿qué tan rentable es eso? Pues no es rentable, básicamente un bus de transporte público en Bogotá para que con la tarifa que pagamos los bogotanos por el transporte público genere los ingresos suficientes para pagar al propietario del bus, el combustible, la limpieza, dejar los ingresos al conductor, y todo este tipo de cosas, debe movilizar del orden entre 300, 400 pasajeros vía. Si no lo logra, la verdad empieza a dar pérdidas y no va a generar los ingresos en toda la cadena de valor. Entonces, pero un vehículo parado genera cero. Entonces es posible que por lo menos con una ocupación un poco menor los vehículos sigan generando ingresos a todos los que derivan su ingreso de este tema. Si el vehículo está bien ventilado, que es lo que venimos discutiendo, si las personas usamos la máscara y no hablamos entre nosotros, pues la ocupación empieza a ser un factor secundario, no un factor principal. Pero tienen que darse esas medidas de cuidado. Si las medidas de cuidado, usar el transporte público es de alto riesgo. Claro, no, y le entiendo. Y evidentemente utilizar las medidas de bioseguridad por parte de nosotros como ciudadanos no solo implica que nos podamos subir a un bus de transporte público, sino que tenemos que tenerlas en todo momento, si no va a ser un factor de contagio muy alto. Sí, una de las cosas que aprendimos, por ejemplo, del Japón, donde no se ha limitado el uso del transporte público, los trenes, los metros siguen siendo utilizados de manera intensa, es que uno, por un lado, los usuarios están usando el tapabocas y por otro, no hablan entre ellos. Hablar, que es una cosa que hacemos todo el tiempo, aquí estamos hablando, usted y yo en este momento, puede resultar en la transmisión. Entonces, el ir en silencio, y no solo tener un tapabocas, sino ir en silencio, también nos dicen algunos epidemiólogos, como Zulma Cucunoa, tenemos que tener también protección ocular. Es parte de las medidas de cuidado, lavarnos las manos antes, al salir, al terminar, y que el transportador haga desinfección de todas las superficies del vehículo. Ojalá después de cada viaje, es parte de esas medidas de cuidado no elimina 100% el riesgo, pero lo reduce sustancialmente. Claro que sí. Pues tengo que hacer la pausa, señor Hidalgo, pero al regreso seguimos hablando porque nos queda el tema más grueso, que son los grandes sistemas de transporte público en las diferentes ciudades del país. Usted también puede participar. Numeral Transporte Público. Estamos hablando con Darío Hidalgo, investigador de movilidad sostenible y seguridad vial. Numeral Transporte Público a través de nuestras redes sociales, arroba Cable Noticias y arroba La Otra Caracen. Y la pausa y regresamos. Continuamos en la otra cara de la moneda. Hoy en día estamos hablando de transporte público, así puede participar usted en nuestras redes sociales, numeral Transporte Público en arroba Cable Noticias y arroba La Otra Caracen. Estamos hablando de este tema después de que la ministra de Transporte dejara abierta la posibilidad de que se aumentara un poco, del 35% al 70% de la capacidad de los sistemas de transporte público en nuestro país. Y venimos hablando con Darío Hidalgo, investigador en movilidad sostenible y seguridad vial. Señor Hidalgo, estábamos hablando, mirábamos antes de la pausa lo que pasa con los taxis, lo que pasa con otros sistemas de transporte como la SITP en Bogotá, el transporte intermunicipal. Ahora hablemos de los grandes, Transmilenio, Transcaribe, El Mío, los grandes sistemas de transporte masivo en las diferentes ciudades. ¿Es posible o no en este momento aumentar esa capacidad? Es posible aumentar el uso, la posibilidad de tener más pasajeros dentro de los buses y los trenes del metro de Medellín y de los sistemas de transporte masivo en buses de las ciudades, siempre y cuando se den determinadas condiciones. Esas condiciones tienen que ver, por un lado, con el riesgo de contagio de las propias ciudades. En ciudades que tienen poco contagio, pues mucho más fácil que en ciudades que tienen alto contagio. Eso es un tema que hay que mirar caso por caso, no es una regla general para todas las ciudades. Segundo, que los buses o los trenes tengan ventilación adecuada. El profesor José Jairo Espinosa de la Universidad Nacional en la sede de Medellín ha encontrado que la ventilación en el metro de Medellín es muy, muy efectiva, que se renueva el aire cada 53 segundos, la totalidad del aire de las cabinas del metro, de los vagones del metro de Medellín, y que es vertical, es decir, sopla de arriba hacia abajo. Entonces, en el momento en que hayan partículas en el aire, eventualmente contaminadas, las partículas bajan inmediatamente al piso y quedan en el piso y luego serán objeto de la desinfección de los trenes. Eso hace que el metro de Medellín sea eventualmente muy seguro, incluso con ocupación alta. Pero al mismo tiempo, las personas tendrán que usar tapabocas, no hablar, y usar desinfección de todas las superficies. El tema está en que no se puede hacer una regla general para todos los sistemas en el país, como la tenemos en este momento, de 35% con un metro de separación entre personas, porque depende mucho de la condición de contagio en la ciudad y de la condición de los vehículos ofreciendo esta ventilación o no. Los buses de Transmilenio también ofrecen muy buena ventilación. La capacidad de renovación de la ventilación que tienen los buses de Transmilenio en Bogotá es bastante alta, está muy, muy por encima de las normas colombianas de ventilación para vehículos y se pueden hacer. Pero, por ejemplo, en Cartagena hay que mirarlo con un cuidado adicional, porque lo que tienen en Cartagena es aire acondicionado, o en el tranvía de Ayacucho en Medellín, que también usa aire acondicionado, hay que hacer algo adicional, porque con el aire acondicionado se genera recirculación del aire dentro de los vehículos y pueden ser sitios de contagio importantes. Entonces, el tema que le hemos comunicado en un grupo de trabajo con la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y otros expertos, es que mirar las condiciones en cada caso y aplicar estas reglas, que no sea una regla general, sino una regla que se puede verificar en cada caso. El pedido, por ejemplo, en el caso de Medellín es de ocupación del 55%. En Bogotá nos piden también que suba un poco la posibilidad de la ocupación, pero eso solo será posible en la medida que los ciudadanos lo usemos con más cuidado y la ventilación sea la adecuada. Claro, y además que usted lo dice que hay que mirarlo por cada ciudad, porque no todo es igual. Cada una tiene su particularidad de acuerdo a los contagios, a la cantidad de personas. Precisamente, y le hablo de Bogotá, ¿cómo organizar un sistema como Transmilenio? En este momento se está haciendo una cuarentena localizada por localidades. ¿Cómo organizar también Transmilenio? Porque evidentemente el flujo de pasajeros entre localidades también cambia. Hay unos puntos donde evidentemente Transmilenio no está llevando tanta gente y uno lo ve pasar y va desocupado. Pero hay otros sectores donde ya la capacidad empieza a ser mucho más alta. Ahí Transmilenio tiene que hacer una gran flexibilización operativa de manera de poner más buses en las zonas de mayor demanda, incluso manejar otro tipo de circuitos frente a las rutas que tiene en este momento. Hacer una gestión operacional adicional. Y tal vez hablar de reducir la ocupación en la ciudad de Bogotá en términos especiales. Es mejor esperar a que pasemos el pico y que quede comprobado el pico de muertes. Todavía no hemos llegado ahí. Tal vez parece que ya superamos el pico de contagios y empiezan a reducirse en el caso de Bogotá, pero en el de muertes todavía estamos en ascenso. Nosotros podemos esperar dos o tres semanas para aplicar medidas de mayor utilización de Transmilenio en Bogotá. No es un tema que tenga que hacerse de manera inmediata. Pero lo que sí sabemos es que esto va a durar un año o no sabemos si es un año o más y no podemos mantener tan baja la ocupación del sistema porque se generan dos fenómenos que son bastante problemáticos. El fenómeno económico y que nos toca subsidiar con recursos públicos la operación porque igual cuesta mover los buses, pagar los conductores y todo esto. Y el, pero más grave que el tema puramente económico es el tema de salud pública. ¿Qué le estamos diciendo a las personas? No use Transmilenio o evite usar Transmilenio y al decirles esto tienen opciones. Transporte informal donde no se mira ninguno de estos temas de protección o el uso de motocicleta que trae otros problemas de salud pública también muy serios. El tema de la accidentalidad y el tema de la contaminación. Entonces hay que mirarlos en el contexto y de las posibilidades. Tal vez en Bogotá no estemos hoy en la oportunidad de aumentar la utilización de Transmilenio pero en dos o tres semanas puede ser perfectamente factible y hay que hacerle seguimiento y hay que mirar la condición de contagio en la ciudad de Bogotá. En Barranquilla que ya están en la curva de bajada pues tienen una condición bien distinta a la que tenemos en el caso de Bogotá y podrían con las medidas de cuidado tener una ocupación mayor en el transmetro. En ese sentido diría la propuesta de la ministra porque ella lo puso sobre la mesa dijo no lo vamos a hacer dentro de dos semanas una semana me imagino que están midiendo también cuál es la percepción de los distintos sectores sobre esta posibilidad y también mirándolo a futuro un mes dos meses dependiendo también de cómo se mueven las cifras de COVID-19. Sí mi percepción del mensaje de la señora ministra Ángela Orozco es darnos la posibilidad de mirar este aspecto de acuerdo con las condiciones como hemos venido discutiendo hay condiciones técnicas hay condiciones del contagio y hay condiciones técnicas que lo permitirían y que sea una decisión territorializada no todas las ciudades al tiempo no todos de la misma manera hay un tema por ejemplo crítico que hay que discutir con cuidado y es el transporte público de larga distancia las flotas que llevan Bogotá a Bucaramanga por poner una ruta eso es un viaje muy largo y los viajes largos tienen mayores problemas que los viajes cortos entonces ¿en qué condiciones viaja esa flota? tiene buena ventilación las personas tienen buena protección y ahí pues un metro de distancia es decir una silla ocupada y otra no es un 50% de ocupación pero pero que tenga muy buena ventilación porque el viaje es muy largo claro estamos en la época de los pilotos ¿sería pertinente también hacer un piloto tal vez de ese aumento de capacidad en el transporte público? yo creo que sí y podría comenzar por ejemplo el metro de Medellín que tiene buenas condiciones para poderlo hacer incluso tienen un sitio de testeo aleatorio que permite saber el nivel de cuántos positivos podría tener en algún momento dado la circulación al interior del metro yo creo que el metro de Medellín podría ser un candidato para un piloto Transmilenio de Bogotá o el mío en Cali el Megabus en Pereira son candidatos también dependiendo de las condiciones de cada sitio posiblemente en Bogotá sea necesario esperar dos semanas para poder empezar un piloto pero en el caso de Medellín da la impresión de que sería posible hacerlo muy pronto claro pues eso en cuanto a estos sistemas de transporte tan grandes que tienen cada una de las ciudades quería preguntarle también ya para ir terminando el tema del uso de la bicicleta que se ha vuelto también otro de los vehículos que han utilizado las personas para poder desplazarse a sus lugares de trabajo ¿qué tanta infraestructura tenemos para ellos y qué tantas posibilidades tenemos de mejorar todo esto? Sí, pues hay alternativas al uso del transporte público para aquellas personas que de todas maneras necesitan viajar y pues la más básica de todas es ir a pie pero eso implica que las distancias sean relativamente cortas la siguiente es la bicicleta y Bogotá pues ya por ejemplo puso 117 kilómetros de vías temporales de bicicletas y ya está convirtiendo algunas de esas vías temporales en vías permanentes en la carrera novena en el norte de Bogotá de las 170 a las 140 ya esa ciclorruta se convirtió en ciclorruta permanente comenzó como temporal Cali está haciendo un esfuerzo también grande en construcción en demarcación de ciclorrutas temporales como Medellín Bucaramanga algo también hemos visto en Barranquilla es una medida muy útil porque al fin y al cabo la transmisión del virus en el espacio abierto se sabe que es mucho más baja que el riesgo es muchísimo más bajo y además pues se reduce tiene otros efectos positivos en la salud y de las personas que usan la bicicleta en las bajas emisiones al medio ambiente la verdad es uno de los vehículos que no solo en Colombia sino en el mundo está siendo utilizado de manera importante que dos cuidados tenemos que tener con la bicicleta por un lado la seguridad vial que no tengamos mucha interacción especialmente con vehículos grandes y eso requiere buena demarcación y buena señalización y minimización ese tipo de cosas y la otra preocupación alrededor de las bicicletas es el robo y ahí pues el actuar de la policía el denuncio oportuno para saber los puntos críticos es también muy importante la bicicleta creo que llegó para para seguir creciendo y pues en esta oportunidad es una de esas opciones hay otra opción que es viajar en horas distintas no todos a la misma hora del día eso también es importante y ahí necesitamos el apoyo de las empresas de manera que flexibilicen los horarios de entrada y podamos tener un aplanamiento de la curva de demanda durante el día que no todos viajamos para las horas bueno pues señor Darío Hidalgo le agradezco mucho por estos minutos ahí están sobre la mesa todas las opciones que tenemos y me dice usted si se podría aumentar ese 70% evidentemente teniendo las medidas como ciudadanos de autocuidado y respeto también hacia los demás muchas gracias y la ventilación de los buses ese tema de la ventilación es esencial claro que sí pues le agradezco mucho estos minutos nuevamente lo escucharon ustedes Darío Hidalgo investigador en movilidad sostenible y seguridad vial usted puede participar por supuesto también en arroba cable noticias y arroba la otra cara en el numeral transporte público gracias por su compañía gracias ¡Gracias!